Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal de Michael Vareta. Bueno, hoy os traigo aquí mi primer gameplay. Sí, un gameplay. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya tengo una capturadora, chicos. Bueno, fui el otro día a comprarme una capturadora y al final... Me pensaba en una baratilla y al final me compré la del gato. O sea, miré la casa por la ventana. Bueno, cosas que me encantaría destacar sobre esta capturadora. Primero, es muy fácil de manejar, ¿vale? No hace falta que estés grabando todo el rato porque ya te lo graba indirectamente. Bueno, para la gente que no me haya entendido esto o que se la vaya a comprar o se ha comprado y simplemente no sabe cómo va. Que me lo pida por un comentario o por un mensaje privado, si no lo ha visto aún en internet, obviamente. Y yo estaría encantadísimo de responderle e incluso podría hacer un vídeo explicativo si mucha gente me lo pide. Vosotros sabéis que a mí me podéis pedir cualquier cosa, cualquier tutorial sobre, yo qué sé, Sony Vegas, Camtasia, lo que sea. Que yo encantado de la vida os lo voy a solucionar el problema que tengáis. Y bueno, este es un gameplay con la MSB-C, ¿vale? Con silenciador y cargador rápido. Estoy jugando en la Xbox. Y bueno, es una partida bastante, bastante, bastante buena. Es un 30-0. Sí, sí, o sea, un 30-0. Y yo soy de Play. Vale, o sea, que el mando no es que lo domine bastante. Pero bueno, me salió una partida, ¿no? ¿A quién no le ha salido una partida así de buena? Pues a mí me tocó ese día. Y bueno, aquí os la traigo para compartirla. Y espero que os sirva un poco de entretenimiento mientras yo os hablo. Bueno, ¿qué os iba a contar? Bueno, en el canal voy a empezar a subir ahora varias cosas sobre series. Sobre todo muchas cosas de Minecraft porque yo tengo en Xbox, ¿vale? El juego de Minecraft y tengo una ciudad. Tengo todo el mundo de Minecraft, lo tengo casi todo construido, ¿vale? Y me gustaría muchísimo a toda la gente que le guste que me agregase. Y si quiere ver mi ciudad, pues me encantaría. Porque la verdad ha sido muchísimo, muchísimo ocurre. Y bueno, os podía enseñar cómo construir cosas, etc. Bueno, por otro lado, cualquiera que quiera jugar conmigo en la Play o en Xbox. Lo que sea, Minecraft, Call of Duty, Battlefield, por ejemplo. Podéis agregarme, dejaré mis cuentas de Play y de Xbox en la descripción del vídeo. Para, pues si alguien quiere jugar conmigo. Pues, oye, yo encantado de la vida. Nos podemos echar unas risas. Y bueno, espero que nos lo pasemos bien. Bueno, estáis viendo aquí el gameplay. Estoy ahora mismo arrasando con el Lodestart. Llevo estas bajas. O sea, estas bajas. Estas rachas, perdón. Son el AGR, el helicóptero y el Lodestart. ¿Por qué me pongo estas rachas? Porque simplemente el AGR cuesta un poco de sacárselo. Pero cuando te lo has sacado, ya tienes el helicóptero. Y con dos o tres bajas. O sea, atención a la triple baja que me he hecho de último misil, por cierto. Bueno, cuando ya tienes el helicóptero y te haces dos o tres bajas más y ya tienes el Lodestart. Así que son tres rachas que, la verdad, matan muchísimo, muchísimo. Y, oye, están bastante bien. Yo me lo pasé bastante bien esa partida. Un poquito asustadito porque, claro, quería hacerme una partida perfecta, ¿no? 30-0, no mueres ninguna vez. Bueno, aquí veis que me saco otra vez el helicóptero de ataque. Yo flipándolo. Yo digo, madre mía, la partida está que me estoy sacando. Y bueno, que eso. Que, por cierto, quiero decir una última cosa. Si llegamos a 100 suscriptores, haré un especial el cual nadie, por lo menos que sepa yo, lo ha hecho. La idea que yo tengo en la cabeza. Así que, bueno, espero que lleguemos a 100 suscriptores. Y espero que subamos muchísimos más. Y bueno, aquí ha acabado la partida. Como veis, ha acabado un 30-0. Y bueno, sin nada más que añadir, se despide Michael Berta. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.